¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al Ganagol Bienvenidos a su canal del Don Que les dan la muy cordial bienvenida a este nuevo video Donde veremos estadísticas de cada partido Y mi pronóstico para el programa 1112 de Ganagol Ok, bueno vamos a empezar con el primer partido Que es un amistoso internacional Donde se va a enfrentar México contra Uruguay Y van a jugar en un estadio neutral México en sus últimos 5 partidos ha perdido 2 Ganado 2 y ha empatado 1 Uruguay ha perdido 1, ganado 3 y ha empatado 1 México como local ha perdido 1, ganado 2 y ha empatado 2 Uruguay como visita ha ganado 2 Empatado 2 y ha perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Uruguay ha ganado en 4 ocasiones y una vez México Y las votaciones del encuentro hasta el momento México lleva a la delantera con un 55% Y los mamíes son locales 280, empate 3-30 Visita 2-20 En este encuentro en mi pronóstico es visita o empate Seguimos con el encuentro de Polonia contra Ucrania También otro amistoso Polonia en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y ganado 2 Ucrania ha ganado 4 y ha empatado 1 Polonia como local ha ganado 3 y ha empatado 2 Ucrania como visita ha ganado 4 y ha perdido 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Polonia ha ganado en 2 ocasiones 2 veces Ucrania y un empate Y las votaciones del encuentro hasta el momento Polonia lleva a la delantera con un 79% Y los mamíes son locales 1-62 Empate 3-60 y visita 6 En este encuentro en mi pronóstico es un visita Seguimos ahora con el partido del Cuyabá contra Vitoria Partido correspondiente a la jornada 2 de la serie 2 De la serie A perdón en Brasil Partido pendiente de esa jornada Cuyabá en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 Empatado 1 y perdido 1 Y Vitoria ha perdido los últimos 5 partidos Cuyabá como local ha ganado 3 Empatado 1 y perdido 1 Vitoria como visita ha perdido 3 Empatado 1 y ganado 1 Cuatro enfrentamientos han tenido Han empatado en una ocasión Dos veces ganó Vitoria y una vez Cuyabá Y en su tabla de posiciones Vitoria se encuentra hasta el momento en la posición 18 con 1 punto Y Cuyabá en la posición 20 con 0 puntos Las votaciones del encuentro Vitoria lleva a la delantera con un 48% Y los mamíes son locales 2 Empate 3-40 Visita 3-70 En este encuentro en mi pronóstico es un empate Seguimos con el encuentro de Talleres contra Colón Partido de la Copa en Argentina Van a jugar en un estadio neutral Talleres en sus últimos 5 partidos ha perdido 1 Empatado 1 y ganado 3 Colón ha ganado 3 y perdido 2 Talleres como local ha ganado 4 y empatado 1 Colón como visita ha perdido 3 y ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Colón ha ganado en una ocasión Dos veces han empatado y dos veces ganó Talleres Partidos totales 6 victorias para Talleres Han empatado en 4 ocasiones 3 victorias para Colón Y en su liga Talleres juega en la primera división En Argentina se encuentra en la posición 3 con 2 victorias 1 empate 0 derrotas Y Colón en la primera vez nacional En Argentina se encuentra en la posición 1 con 11 victorias 4 empates 3 derrotas Las votaciones del encuentro Talleres lleva a la delantera con un 62% Entre los movimientos del local 2-25 empate 3-20 Visita 3-30 En este encuentro mi pronóstico es local o empate Seguimos con el encuentro de Arsenal de Sarandí contra Vélez Fanfier También de la Copa en Argentina Arsenal en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 Empatado 1 y ganado 1 Vélez ha empatado 3, ganado 1 y perdido 1 Arsenal de Sarandí como local ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Vélez como visita empatado 1, perdido 2 y ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Vélez ha ganado en 2 ocasiones y 3 veces han empatado Partidos totales 2 victorias para el Arsenal de Sarandí Han empatado en 7 ocasiones 10 victorias para Vélez Y en sus ligas Arsenal de Sarandí juega en la primera vez nacional Y se encuentra en la posición 14 con 5 victorias y se empate 7 derrotas Vélez en la liga profesional Primera división en Argentina se encuentra en la posición 12 con una victoria Dos empates, una derrota Las votaciones del encuentro Arsenal de Sarandí lleva a la delantera con un 53% Los memes son local 2, 40, empate 3, 25 y visita 3 En este encuentro mi pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro de Coquimbo contra Palestino Partido correspondiente a la jornada 12 de la primera división en Chile Coquimbo en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1 Palestino ha ganado 1, perdido 3 y ha empatado 1 Coquimbo como local ha empatado 1, ha ganado 3 y perdido 1 Palestino como visita ha ganado 1, perdido 3 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 4 ocasiones y una vez ganó Palestino Partidos totales, una victoria para Coquimbo Han empatado en 5 ocasiones, dos victorias para Palestino Hasta el momento Coquimbo unidos se encuentra en la posición 2 con 27 puntos Palestino en la posición 5 con 24 puntos Las votaciones del encuentro Palestino lleva a la delantera con un 44% Los movimientos son local 2-0-5, empate 3-60 Visita 3-40 En este encuentro mi pronóstico es un empate Seguimos con el encuentro de General Caballero contra Sol de América de la Liga en Paraguay Primera División General Caballero en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, empatado 2 y ha perdido 2 Sol de América ha perdido 3 y ganado 2 General Caballero como local ha ganado 1 y perdido 4 Sol de América ha perdido los últimos 5 partidos como visita Sus últimos 5 enfrentamientos, Sol de América ha ganado 2 veces, 2 veces han empatado y una vez ganó General Caballero Partidos totales, 3 victorias para General Caballero Han empatado en 2 ocasiones, 2 victorias para Sol de América Hasta el momento General Caballero se encuentra en la posición 9 con 20 puntos Sol de América en la posición 11 con 20 puntos Las votaciones del encuentro hasta el momento predomina el empate con un 50% Y los movimientos son local 2-20, empate 3-10 Visita 3-40 En este encuentro mi pronóstico es empate o local Seguimos con el encuentro de Mali contra Ghana Clasificación del Mundial en África Mali en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, perdido 1 y ha empatado 1 Gana, ha perdido 3 y ha empatado 2 Mali como local ha ganado 4 y ha perdido 1 Gana como visita, ha empatado 3 y ha perdido 2 Sus últimos 5 enfrentamientos, Mali ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces gana y una vez han empatado Y en su grupo Mali se encuentra hasta el momento en la posición 2 con 4 puntos Y gana en la posición 4 con 3 puntos Las votaciones del encuentro gana y avala delantera con un 57% Y los movimientos son local 2-25, empate 3-55 Visita 2-88 En este encuentro mi pronóstico es un visita Seguimos con el otro encuentro de Madagascar contra Comorones De la clasificación al Mundial en África Madagascar en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 1 y ha empatado 2 Y Comorones ha empatado 2 y ha ganado 3 Madagascar como local ha perdido 2, ganado 2 y ha empatado 1 Y Comorones como visita ha ganado 3 y ha perdido 2 4 enfrentamientos han tenido y 3 veces ha ganado Madagascar y una vez han empatado Y en su grupo Comorones se encuentra en la posición 1 con 6 puntos Madagascar en la posición 3 con 3 puntos Las votaciones del encuentro Madagascar y avala delantera con un 59% Y los movimientos son local 2-15 Empate 3-55, empate 2-90 y visita 2-95 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con nuestro encuentro donde se va a enfrentar India contra Kuwait Y también clasificación al Mundial India en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y ha empatado 1 Y Kuwait ha perdido 4 y ganado 1 India como local ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 Kuwait como visita ha perdido 3 y ha ganado 2 4 enfrentamientos han tenido, una vez ganó India, una vez Kuwait y dos veces han empatado Y en su grupo India se encuentra en la posición 2 con 4 puntos Kuwait en la posición 4 con 3 puntos Las votaciones del encuentro Kuwait lleva a la delantera con un 48% Y los movimientos son local 2-62 Empate 3-40 y visita 2-45 En este encuentro mi pronóstico es local o empate Seguimos con una amistosa internacional donde se va a enfrentar Armenia contra Kazajistán Armenia es limo 5 partidos ha perdido 4 y ha empatado 1 Kazajistán ha perdido 3 y ha ganado 2 Armenia como local ha perdido 2, ha empatado 2 y ha ganado 1 Kazajistán como visita ha perdido 4 y ha ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en una ocasión 3 veces ganó Armenia y en la vez Kazajistán Y las votaciones del encuentro hasta el momento Armenia lleva a la delantera con un 73% Y los movimientos son local 2-46 Empate 3-34 y visita 2-75 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Rogueda contra Stratpatrick Partido correspondiente a la jornada 20 de la Premier Division de Irlanda Drogueda en su último 5 partidos ha perdido 3, ha empatado y ha ganado 1 Patricks ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 2 Drogueda como local ha perdido 2, ha ganado 2 y ha empatado 1 Patricks como visita ha empatado 2 y ha perdido 3 Sus últimos 5 enfrentamientos, Patricks ha ganado en dos ocasiones Una vez empataron y dos veces ganó Drogueda Partidos totales, 6 victorias para Drogueda Han empatado en 8 ocasiones, 23 victorias para Patricks Patricks se encuentra hasta el momento en la posición 7 con 23 puntos Drogueda en la posición 9 con 15 puntos Las votaciones del encuentro predominan al empate con un 50% Y los movimientos son local 2-38 Empate 3-20 y visita 2-70 En este encuentro mi pronóstico es un visita Seguimos con nuestro partido amistoso internacional Donde se ha enfrentado Dinamarca Sub-21 contra Noruega Sub-21 Van a jugar en un estadio neutral Dinamarca en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, ha empatado 2 y ha perdido 1 Noruega ha ganado 3 y ha perdido 2 Dinamarca como local ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Noruega como visita ha ganado 3 y ha perdido 2 Dos enfrentamientos se han tenido hoy Una vez ganó Dinamarca y una vez Noruega ya algunos ayeres Bueno, en su grupo de clasificación del Euro Dinamarca se encuentra hasta el momento en la posición 1 con 11 puntos Y Noruega en la posición 3 con 12 puntos Las votaciones del encuentro hasta el momento Noruega lleva a la delantera con un 58% Los Mami son local 2, 80, empate 3, 30, visita 2, 20 En este encuentro mi pronóstico es visita o empate Seguimos con el encuentro de Independiente Medellín Femenil contra Deportivo Cali Femenil, partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Femenil en Colombia Medellín en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ha ganado 2 y ha empatado 1 Deportivo Cali ha ganado 3 y ha empatado 2 Medellín como local ha ganado 3 y ha perdido 2 Deportivo Cali como visita ha empatado 2, ha ganado 2 y ha perdido 1 4 enfrentamientos han tenido Una vez ganó Medellín, dos veces Deportivo Cali y una vez empataron Y hasta el momento en su grupo Deportivo Cali se encuentra en la posición 4 con 24 puntos Medellín en la posición 8 con 18 puntos Bueno es toda la información que les pude conseguir sobre este encuentro Y mi pronóstico es un visita, ok Y a continuación les muestra los resultados previos del programa 1111 Bueno ya terminaron todos los partidos Donde ganó Fortaleza, empató Rosario Central Lanús Ganó Instituto, ganó Millonarios Ganó Coquimbo Unido, ganó Carabobo Empató Portland y Houston Ganó Vancouver, ganó Charlotte, ganó Henn Empataron en tiempo reglamentario Servet y Lugano 0-0 Cristianzón ganó, ganó Gangon y ganó Tenerife, ok Para que lo vayan checando con sus quinielas Para saber si ya lograron premio, ok Nada más esperar resultados oficiales Y a continuación les muestro mi jugada No puede conseguir el formato tradicional Y se los muestro de esta manera Si es la primera vez que ves mi video La letra con negro es la primera opción Y que es la jugada sencilla Y lo rojo es la segunda opción, ok Y recordarles que toda esta información Que yo les proporciono Ustedes son los últimos en decidir Cuál va a ser el marcador final Y el equipo que va a ganar Para que tomen sus propias conclusiones Que esta información sea la base Para el llenado de sus quinielas, ok Muy bien, pues muchas gracias por ver mi video Y esperarse hasta el final Y que nos vaya bien a todos este próximo Próxima mitad de semana, ok Bueno, nos vemos Hasta la próxima Adiós, suerte